Dios me mira y el fuego Si la broña se quemara Yo me tiraría el fuego Por mi sangre lo amará Que en la rioja lo primero Que en la rioja lo primero Si la broña se quemara Que en la rioja lo primero Que en la rioja lo primero Que en la rioja lo primero